Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video les estaré hablando acerca de la ya extinta aerolina chilena, LAN Airlines. Si tienen alguna corrección de experiencia personal con la aerolina que quieran compartir, no duden en dejarla abajo en los comentarios. Como siempre, yo no soy el autor de ninguna de las fotos usadas en el video. Todo el crédito de las fotos va hacia sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. LAN fue fundada el 5 de marzo del año 1929 bajo el nombre de línea aeropostal Santiago Arica por el militar chileno Arturo Merino Benítez, pionero de la aviación chilena. Esta fue fundada con el propósito de transportar periódicos y correspondencia entre la capital del país y la ciudad de Arica, como su nombre lo indica. Poco después, Merino Benítez recibe autorización para convertir la línea aeropostal Santiago Arica en una aerolina para el transporte de pasajeros operada por el ejército de Chile. La flota inicial de la aerolínea fueron pequeñas aeronaves Haviland Gypsy Moth. Tuvo un impacto muy grande al tener mucho éxito entre la gente, transportando a más de 10.000 pasajeros en sus primeros dos años y expandiendo su red de destinos a un total de 8 ciudades alrededor del país. Esto hace que el 23 de julio de 1932, el gobierno chileno publica el decreto de ley 247, creando una aerolina propiedad del estado, llamada Línea Área Nacional de Chile, mejor conocida como LAN Chile. LAN Chile empieza a operar vuelos alrededor del país con una flota compuesta de aeronaves Lockheed Electra L-10 y durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la aerolina tiene un progreso bastante estable y positivo, operando para el año 1945, 8 rutas alrededor del país y operando un total de 6 aeronaves, teniendo la flota más moderna de Chile para ese entonces. En 1946, LAN adquiere aeronaves Douglas DC-3 e inicia su primera ruta internacional, siendo esta Buenos Aires, capital de Argentina. Poco después, inician vuelos a Lima y La Paz, expandiendo su red de destinos dentro del continente y en 1955, LAN se convierte en la primera aerolínea comercial del mundo, en realizar un vuelo sobre la Antártida, operado con una aeronave Douglas DC-6. Durante los años 60, LAN crece bastante, llegando a inaugurar vuelos a la isla de Pascua y a Polinesia Francesa, y la aerolínea recibe su primer Boeing 707 para rutas transcontinentales, así como aeronaves Boeing 727 para operar vuelos dentro de Sudamérica a países como Bolivia, Brasil y Paraguay. LAN también atrae la atención a realizar órdenes por 6 Boeing 2707, el equivalente de Boeing del Concorde, pero este proyecto termina siendo abandonado. La década de los 80 es muy importante para LAN, ya que renuevan la flota incorporando aeronaves Boeing 737-200 y McDonnell Douglas DC-10 para las rutas de largo alcance, pero pocos años después, los DC-10 son reemplazados por aeronaves Boeing 767-200CR, que son más efectivas en cuanto al combustible consumido. En el año 1988, LAN Chile arrienda un Boeing 747-100 tras la alta demanda veraniega de los vuelos a Estados Unidos. Durante la década de los 80, LAN Chile fue privatizada, lo que hace que en 1983 se convierta en sociedad de responsabilidad limitada en Chile, y en 1985 se convierte en una sociedad anónima. En 1990, la aerolínea enfrenta graves problemas económicos, ya que algunas de sus aeronaves Boeing 707 son embargadas, pero logran superar esto y en 1994 reciben una inversión de 20 millones de dólares. La flota se renueva con más aeronaves British Aerospace 146-200 y se incorporan Boeing 767-300ER a la flota. En el año 1997, LAN compra la aerolínea chilena La Deco, obteniendo un monopolio en el mercado comercial chileno, y tras comprar también a Fast Air, establecen dos aerolíneas subsidiarias, llamadas LAN Chile Cargo y LAN Chile Express. En 1998, LAN adquiere una nueva librea para sus aeronaves, tras haber contratado los servicios de la empresa consultora británica Davis & Baron. También decían remodelar la flota, adquiriendo aeronaves Boeing 767-300ER y Airbus A340-300 para vuelos de largo alcance y aeronaves de la familia Airbus A320 para los vuelos de corto y medio alcance. Esto permite que la aerolínea ofrezca dos clases en todos los vuelos que opera. El 2 de julio del año 1999, LAN crea su primera subsidiaria internacional, llamada LAN Perú, y en el año 2000, LAN y todas sus subsidiarias se convierten en nuevos miembros de la alianza aeronáutica One World. En el 2001, LAN inauguró oficinas y un edificio de carga en el aeropuerto internacional de Miami, convirtiéndose en la aerolínea con más instalaciones en el aeropuerto en esa fecha. En el año 2003, LAN Ecuador es creada y poco después, LAN Argentina, de la cual hablaré en un futuro video, también es establecida. LAN intenta crear una subsidiaria en República Dominicana, pero esto no termina sucediendo. Todas estas subsidiarias que LAN va creando en el continente resultan siendo muy exitosas y crean muchos beneficios para la aerolínea. En el 2006, LAN modifica nuevamente su librea, implementando el Eurowite como base con la parte trasera de la aeronave de un color azul, y en el año 2007, se implementa la clase Premium Economy en los vuelos de largo recorrido que la aerolínea opera. En el año 2010, se anunció la creación del grupo LATAM Airlines Group, al fusionarse con la aerolínea brasileña TAM Líneas Aéreas, la más grande de Brasil y la segunda más grande de Sudamérica, justamente por detrás de LAN. Más tarde, en el año 2010, LAN compra el 98% de las acciones de la aerolínea colombiana Aires Colombia, de la cual ya hablé en el canal, y ésta pasa a operar bajo la marca LAN, convirtiéndose en LAN Colombia. Durante los siguientes años, LAN y TAM atraviesan todos los procesos judiciales necesarios para la fusión. En el 2014, se adquieren aeronaves Boeing 787 para reemplazar a los ya antiguos Airbus A340-300 que la aerolínea operaba. Finalmente, el 5 de mayo del año 2016, la fusión de LAN y TAM se hace oficial a salir del hangar la primera aeronave con la nueva librea y el nuevo logo de la aerolínea. Esto hace que la marca LAN llegue a su fin luego de haber volado los cielos sudamericanos y del mundo durante tantas décadas. Actualmente, el grupo LATAM opera una flota de casi 320 aeronaves y vuelan a un total de 159 destinos alrededor del mundo. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no duden en darle like al video y suscribirse al canal para ver más videos como este. Tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos que subo al canal. En la descripción del video les dejo mis redes sociales, así como la música de fondo y de dónde saco las fotos para los videos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.